Así es amigos, derivado de toda esta eliminación que tuvimos el día de ayer con esta Zara, tenemos que hablar de Alana por un lado, por otro lado de todo esto de Laura, que al parecer Alana se llevó el show, también todo esto de la chef Adrián Marina, que al parecer nunca quiso a la Zara y pues mucha gente dice que como va a ser final mexicana, Génesis podrá ser la siguiente eliminada, así que hay que platicar de todo esto a Top Chef VIP, bienvenidos a Madison Realities y pues a darle con información, sino pues lo más importante de todo esto que pasó ayer, todo esto de Zara Corrales, obviamente que estuvo siendo eliminada, fue la eliminada de la semana, el lunes tenemos otra eliminación, pero pues mucha gente sí llegó a decir precisamente de todo esto, que se le hizo muy injusto, a mí también me sorprendió, ya se va a reunir con Juan Pajil, eso es lo bueno, pero lo malo es que no le dieron oportunidad, la verdad es que en ese sentido, pues todo esto que le perdonaron a Alana, pues la ha hecho, mucha gente dice que la están mimando mucho por parte de la producción, yo siento que sí, pero por otro lado pues también es buena chef, o sea ganó en su categoría, o sea cuando era chica ganó el Master Chef Junior en México, entonces pues aquí en Top Chef VIP ya ahorita pues ya está más consolidada, o sea dejó de lado un poquito la cocina para dedicarse más a la actuación, o sea aparecer en talk shows y todo esto de la mañana, formato de revista, o la verdad es que pues sí lo hace muy bien, pero mucha gente sí dice que la producción la está pues mimando, la está protegiendo, siempre gana Alana, y también el Sebas, y también Laura, y pues incluso dicen que está pues superando a Laura, y es que si estos días se ha hablado más de esta lana que de Laura, y todo esto que está haciendo de publicar junto al Sebas, pues está levantando más porque es la pareja como que más viral, ¿no? de Top Chef VIP, en la temporada anterior no tuvimos nada de eso, tuvimos el rumor de Carmen con Pancheri, pero pues hasta ahí no, o sea no pasó de ahí, y pues también esto de Sara Currales dicen que la chef Adria Marina solo estaba buscando un pretexto para eliminarla, ¿no? así de que pues no le caía bien, entonces decía pues cómo la sacamos, y pues ya el día de ayer finalmente dice que la regó, su platillo no estuvo a la altura, y pues obviamente se pasó de sal, se pasó de ingredientes, y pues la sacaron, ¿no? y pues terminaré pues con todo esto de que se supone que sería una final de casi puros mexicanos, entonces pues nosotros recordamos a Genesis que es dominicana, mucha gente dice cuidado porque Top Chef México está cuidando a los mexicanos, y Genesis es la siguiente, es lo que están comentando mucho, pues obviamente en redes sociales, ustedes me pueden dejar saber en los comentarios, ¿qué opinan? ¿qué piensan? ¿creen que Alana sea engreída o no? ¿qué prefieren Alana en la final? ¿o Laura en la final? por otro lado, ¿qué opinan de la eliminación de Sara? ¿era su favorita o no? ¿ustedes creen que la chef Adria Marina sí la traía contra ella? yo digo que pues, pues sí, ¿no? ¿quién sabe? y pues, ¿quién estaría saliendo el día lunes? ¿podría ser una dominicana? ¿sería un mexicano? comenten, ¿no? déjense acá en los comentarios, en la comunidad, gracias por ver mi video, este es Madison Reality, yo soy Rops, me despido, quédense mucho, bye bye.